hola cómo están bueno pues aquí les traigo un vídeo sobre el tema este de otoño y bueno aquí ya tengo cortados los tips y voy a estar dándoles forma una forma caffeine y voy a estar limando laterales y el frente de las uñas hecho esto voy a estar usando estos dos colores todas las uñas van a ir de este color café y la del dedo medio va a ir del color naranja en las luces y el trayecto de las uñas en la caja que va a ir del color naranja la parte de las uñas y la pieza y el medio va a ir de este color naranja es lo que hemos hecho con el que los hemánios que nos ayuden a Matcha la Pisa siempre ha dicho que es un ejemplo de los europeos y el mismo que se puede cambiar cosa que todo el mundo que nosotros habéis visto en un caso de los Hubble tiene que ser un equipo de ahí en el gobierno de la Ciudad de México y voy a estar dando una segunda capa de color y voy a estar dando una segunda capa de color y voy a estar dando una segunda capa de color voy a estar haciendo una calabaza y voy a estar tomando poca cantidad del color naranja que ya había usado ahora voy a irla delineando primero de esta forma y después voy a rellenar de color voy a estar usando también este color naranja perlado esto porque el color que usé anteriormente se ve como muy rojo así es que yo quería que se viera un poco más naranja y se lo puse encima aparte que este color es aperlado y al hacer el efecto mate se va a ver muy bonito el primer color que usé si es naranja solo que en la cámara se ve rojo llevo a lámpara por 30 segundos y voy a estar ahora con este tono café haciendo lo que es la parte de arriba de la calabaza llevo a lámpara también y voy a estar tomando con mi liner poca cantidad del color negro y voy a estar delineando la calabaza aquí primero voy a estar haciendo las líneas de en medio después voy a hacer el contorno las estoy haciendo que no queden muy marcadas con el pincel tiene muy poco muy poco gel semi permanente y bueno pues yo quise hacer aquí una calabaza porque pienso que ya todas lo están haciendo con hojas así es que no solamente las hojas caracterizan a otoño sino también pues todo esto de las calabazas y bueno pues quise hacer algo diferente espero y les guste ahora limpio muy bien el liner con acetona y voy a estar tomando este mismo tono el primero que utilicé y después arriba voy a estarle poniendo el más naranja bueno y voy a estar haciendo estas líneas un poco separadas gracias Gracias. 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 Ahora con este gel voy a estarlas haciendo mates todas las uñas. Gracias. Gracias. Llevo la lámpara por 30 segundos. Ahora voy a estar utilizando este gel con brillos dorados y con mi liner muy limpio voy a estar haciendo unas líneas en medio de cada línea naranja que había hecho. Gracias. 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 ahora aquí en la calabaza voy a estar haciendo un pequeño detalle también y bueno llevo la lámpara por 30 segundos y pues este es el resultado de estas uñas de este diseño mejor dicho es muy sencillo de hacer para este para esta temporada de otoño espero y te haya gustado mucho si es así dale me gusta comparte este vídeo recrealó suscríbete si no lo has hecho y bueno pues te espero muy pronto en un próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.